Con un marcador de 2 a 1, el equipo femenino de Pérez de León, Suba Sport, perdió contra su similar de la Liga Deportiva Alajuelense. La generaleña jugaron de visita en el Estadio Morera Soto. La anotación fue de Andrea Godínez, que sumó un gol mal a la lista, llegando a 4 y manteniéndose en la cuarta posición de las jugadoras con más goles. Con ese resultado, el equipo continúa en la séptima posición con 3 puntos en la fecha 6.